¿Por qué se saca a la vieja? Cande conmigo, por favor. Cande conmigo, pero jande, chico. Creo que está recordando a alguien. Y no precisamente a Coqui. Vieja, 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 ya, ya, ya. Vamos a la habitación, ya, ya. ¡Cincero! Como el canto de un arroz. ¡Charo! ¿Papeloma? ¿Cómo le decían a su ex? Platanazo, madre. Coqui, hermano, espero que escuches esto. ¡Maraguer! No es por nada, pero la Charo está borracha cantándole al platanazo. Sentada en un platanazo. ¿Estás advertido? Tito te va a mandar la foto. Doña Francisca, perdóneme. Perdóneme porque yo no he tenido que gritar en la tarde. Disculpe, yo no creo que ese viaje haya sido absurdo. Ha sido el regalo más hermoso que nos ha podido hacer en la vida. Los borrachos dicen la verdad. Usted se merece, exacto. Usted se merece el chifón de oro. Ay, también es linda, mía. No, no te preocupes, Charo. No pasa nada. ¿Cómo no me voy a dar a preocupar? Por fin, no. Amor, usted no es esa vieja estirada, bituca. Que se cree lo máximo y que puede comprar todo en esta vida. Déjalo ahí, Charito. No lo voy a dejar ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy una tonta. Soy una mexicana. Una egoísta que no sabe reconocer la buena mujer que hay detrás de esa cara de mujer. Charo, echame a tu boca, por favor. Y desde su mamá. 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 ¿Sabe por qué? Estás haciendo por un verdadero el carajo de mis queridos. Creo que es buena idea, Peter. Así le damos un café a la pobre, Charo. Y nos contamos historias de terror, aunque no hay nada más terrorífico que esa segunda vuelta. Ustedes ven un plátano ahí, pero yo veo un lápiz enorme. Mejor hablemos de ese ente fantasmagórico que dice el chamán que habita en su casa, señora Francesca. En nuestra casa, Gilberto, en nuestra casa. ¡Chirío! 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 ¡Chirío!